Este es el informe con Alicia Ortega Un terreno de 30 mil metros en San Cristóbal Supuestamente adquirido de manera ilícita por el ex procurador Aparece en la acusación Allí para poder realizar trabajos, dicen fiscales Necesitaban la autorización de la fuerza pública De parte del abogado del Estado La cual le fue llamado de forma rápida Luego de dada la autorización Dijo el agrimensor Lenín Cabrera Ortega Llegan al terreno más de 30 militares Los cuales llegaron en 5 o 6 camionetas Rotuladas como parte del Ministerio Público Además 6 u 8 policías Estos eran los que la fuerza pública había autorizado La acusación señala que con la adquisición de los terrenos A cambio de otorgar la fuerza pública por un problema de invasores El acusado Jean Alain Rodríguez Prevaricó además de desviar recursos de la Procuraduría Al generar una factura falsa a favor de marizán ingeniería Construcción y bienes raíces Para el pago de la construcción de una verja perimetral En los referidos terrenos Además de utilizar los recursos humanos de la institución Para custodiar los terrenos Adquiridos ilícitamente por este mismo Y por su amigo Rommel Marrancini Para sus propósitos políticos El ex procurador Habría adquirido este inmueble Localizado en la avenida Jiménez Moya Por el que habría pagado 126 mil dólares en efectivo La acusación del Ministerio Público Dice que el ex procurador Le instruyó a uno de sus hombres de confianza Alexander Augusto Rojas El Mudeci Que procediera a firmar el contrato El cual fue firmado en el apartamento de este último Y el dinero pagado Le era remitido por el chofer del ex procurador El fenecido Mayor José Santana Muerte que se investiga Según el expediente En el contexto de este proceso A raíz de hallazgos obtenidos En el transcurso de la investigación Que han dado lugar a este acto conclusivo Y de la evidencia que demuestran El alto tráfico de dinero en efectivo Que hacía para Rodríguez El asesinado chofer Hombre de confianza y escolta Es en este inmueble Localizado en la calle El Recodo Edificio 3 En los jardines del embajador Donde aún quedan algunas huellas Como llaves colgadas O cables de electricidad En el condominio de dos pisos Convertido en oficinas De lo que las autoridades llaman El centro de operaciones De las aspiraciones presidenciales Del ex procurador Por el cual supuestamente Pagaban 2.500 dólares mensuales Un recibo de aseo municipal Y mangos caídos en el jardín Revelan la soledad de lo que sirvió Según el Ministerio Público De instalación para la empresa DGI Consultoría Estratégica De origen mexicano Y representada por la senadora De ese país Alejandra Lagunes Soto Ruiz Debemos de cambiar ese paradigma Y Ricardo Fernández Audifred Quienes entraron En una clara operación internacional De lavado de activos Dice el expediente Al equipo de los mexicanos Según las autoridades Se les pagaba una dieta De los recursos de la Procuraduría Se les asignó un bien incautado Para vivir Y se les pagó con fondos públicos Más de 2 millones de dólares Tenemos que hacerlo mejor Todos y todas Lagunes representa Al Partido Verde Ecologista de México Y fue responsable De la creación y difusión De la Estrategia Digital Nacional De la Presidencia Durante la administración De Peña Nieto ¿Por qué hay esta disparidad? Mientras que Fernández Audifred Fue director general adjunto De proyectos especiales En ese mismo gobierno El expresidente Enrique Peña Nieto Está siendo investigado Por enriquecimiento ilícito Vinculado con sobornos recibidos De la empresa Odebrecht También sabemos Que la empresa Odebrecht Uno de los esquemas Que comúnmente utilizaba Para hacer llegar los beneficios A los funcionarios Sobornados Era o financiándole Campañas políticas O financiándole Asesoría estratégica O utilizando asesoría estratégica Para justificar Transferencias de dinero Como supuestos pagos Y estos a la vez Eran distribuidos Mediante otros esquemas Y aquí tenemos Una estrategia política Vinculada a Odebrecht Un expresidente mexicano Vinculado al caso Odebrecht Siendo investigado Y un funcionario Público dominicano Que fue el principal ejecutor De armar un caso Contra Odebrecht Que fue claramente Negligente En su accionar Donde tuvo La responsabilidad De ir a investigar Y ir a Entrevistar A funcionarios En Brasil Y no lo hizo Cuando tú Reúnes todos los elementos Y los pones Puedes generar Una línea de investigación Distinta Que vale la pena Investigar La remodelación Del local Dice la acusación Costó 1.5 millones Presuntamente pagados Con fondos De la procuraduría Añade que Luego de remodelado El inmueble Alquilado El ex procurador Dispuso Su puesta En funcionamiento Bautizándolo Como el búnker Cruzando Hacia el embajador Ahí estaba El procurador Con la propietaria La gente Inmobiliaria Y habían Dos o tres Personas más Una residente En el lugar Que solicitó No ser identificada Asegura Que cruzó Palabras Con el funcionario En esta cancha De basquetbol En momentos En que Él negociaba El alquiler De la propiedad Yo al procurador Le dije Por todos los problemas Que han habido Yo le dije Eso no se puede Alquilar Para oficinas Eso es un condominio Exclusivamente Residencial Y le dije Que estaba Acercado Ilegalmente Y él me dijo Que eso se resolvía En el ayuntamiento Y yo claramente Le dije No Esas son situaciones Del tribunal De tierras Él me dijo Pero usted A mí no me puede Decir Que no me mude Ahí Y bueno Ahí quedó Todo Y yo Yo seguía Lo que iba a hacer La oficina Privada Y oculta De la estructura De manejo De crisis Y reputación Según el expediente Funcionaba En el segundo piso De la plaza Fernández Fernández Número 2 En la avenida Churchill Un local Incautado Donde supuestamente Operaba una granja De bots Cargada de hostigar Vigilar Y atacar En las plataformas Digitales A por lo menos 12 líderes De opinión E influencers Entre muchos otros De una larga lista Denominada La lista De los detractores La Comisión Nacional De los Derechos Humanos Y el Comité Nacional De Lucha Contra el Cambio Climático Solicitó En abril De 2009 A la defensora Del pueblo En ese momento Soyla Martínez Cuante Realizar una investigación Al entonces Procurador Por operar Una oficina Encubierta Desde la cual Fabricaba Y divulgaba Noticias falsas Y campañas Sucias En contra De personalidades Que expresaban Su inconformidad Con su gestión Según revela La investigación Los denunciantes Dijeron Que la oficina Estaba siendo Financiada Con fondos públicos Que utilizaba Cuentas Con identidades Falsas Y que desde allí Se orquestó Y se lanzó Las campañas Sucias Contra la periodista Edith Febles A través de su programa La Cosa Como Es Febles Había revelado Que el ex procurador Tenía dicha oficina En la Plaza Fernández Desde la cual Elaboraba Y propagaba Noticias falsas Y campañas Sucias El Ministerio Público Da cuenta De que como Resultado De la filtración Cano Saco Le ordenó A Patricia Natalie Elmudez Y García Desarticular Esta oficina De ese lugar Pero fue Trasladada Al local En la Plaza El Progreso Cuando regresemos El testimonio De un contratista Que dice haber pagado 33 millones En sobornos Bajo presión Además Las declaraciones Juradas Del ex procurador Y las irregularidades Que dicen haber encontrado Investigadores Para comunicarse Con nosotros Escríbanos A el informe Arroba Noticias SIN Punto com O llámenos Al teléfono 809 535 8383 Continúe Con el informe Altyazı M.K.